¡Opa! ¡Everna! ¡Everna! Bueno, os son. Esto es muy buena, ¿eh? Esta... Obviamente, esta prácticamente... Bueno... ¡Adiós! 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 ¡Bien! ¡Bien! Oros, ¿lo tú tú, olida? ¡Bien! Oros, hay que dar parte de la lucha ¡Adiós! ¡Adiós! Eta suficienko doce, Zayatu y effectsara Bene globo aara ¡Saya! ¡Escolote de hiten! ¡Bale! ¿Vale? 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 Edu, amuzatse ya que es tuve a mi hora, venga! Parate! ¿Habéis? ¡Eta iru! Venga! Jogos a los aquí, ¿eh? Tengo que iris justo ahí! ¡Oye! ¡Haitsina! ¡Bien, bien, bien! ¡Ai, ei, ei, ei! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien! ¡Venga, bien, bien! ¡Venga, bien! ¡Venga, venga! A la 1, a la 1, a la 1, a la 2, a la 2, a la 1, a la 1, a la 1, a la 1 que está bien, ¿no es la 1, a la 1, a la 2... ¡Sol! ¡Buenos tiran! A ver, eh. ¡Buenos tiran! ¡Aquí está, se ganeba! ¡Sol! ¡Ausche! ¡Perfecto! ¡Apuz es esquecha! ¡Buenos tiran! ¡Apuz nos toquen bien cosas de vosotros! ¡Guenos tiran! ¡Buenos tiran! ¡Que tal? A ver. ¡Ausche! ¡Buenos tiran! ¡Apuz nos tiran! ¡Y nadurric, tamorric, se salen solaren! ¡Amaía el único concepto de unha tia, gastadubayor! ¡Gastadubayor, gastadubustía! ¿Y está? ¡Ey! ¡Ey! Os oto. ¡Buenos tiran! ¡Buenos tiran! ¡Gracias por ver el video!